La hipertensión arterial es un fenómeno frecuente. En general es algo de baja complejidad para diagnosticar, bajísima complejidad para tratar, tampoco representa un reto farmacológico mayor, pero la sorpresa es el gran fracaso que venimos teniendo con el manejo de esta condición. Había hecho la metáfora pictórica del árbol del mal, en el cual el tronco está dado por la hipertensión arterial, que es una condición tan frecuente y que se acompaña de diversos frutos. Uno de ellos es el de la fibrilación auricular, que es una enfermedad de origen multipartorial, pero la cual es un peso muy importante en la hipertensión arterial. Otro fruto indeseable de este problema médico es el más relevante, es el ACV. Relevante porque es frecuente, y aparte de ser frecuente, es severo, causa mucha morbid mortalidad. Y tenemos tanto insuficiencia cardíaca como el de infarto de miocardio, entre otras, realmente la lista es bastante más larga. Simplemente para puntualizar dentro de las condiciones multifactoriales de la fibrilación auricular no valvular, el 50% podemos atribuirla a la hipertensión arterial, como un factor causal desencadenante, precipitante de este problema frecuente y serio. El primer tema para definir es cuál es la presión arterial normal. Una cosa es lo frecuente, si vamos 50 años atrás, era frecuente que los varones adultos fumen la mayoría de ellos, pero eso no lo hacen normal. Y lo ideal sería no fumar. Entonces, nosotros hemos estado sumergidos en medio de un entorno de estilos de vida occidental. Sobre eso hemos tomado patrones de normalidad. Pero ahora está claro de que ese no es el mejor indicador para entender cuál es una presión arterial ideal. La primera aproximación para acercarnos con más eficiencia a esto es ver el exceso de mortalidad. Por ejemplo, se sabe que determinado peso se acompaña de mayor o menor mortalidad. Muy poco peso, mortalidad más alta. Muy alto peso, mortalidad más alta. ¿Cuál es el IMC ideal? No significa esto causalidad, solamente asociación, pero dado que son estudios en millones y millones de personas, tiene una importancia de referencia valiosa. También está para qué ha sido diseñada nuestra especie. Desde hace 150.000 años hemos tenido un estilo de vida que no es precisamente el occidental actual. Y por eso hemos sido diseñados genéticamente. Cuando nos salimos de la genética, empezamos a entrar a hielo delgado y situaciones de riesgo. Afortunadamente, en el siglo XX todavía quedaban en el mundo como 80 grupos pre-occidentales. Posquimanos, esquimales en Alaska, abrígenes en el centro de Australia. En nuestro país todavía quedaban grupos quechos aislados con estilo de vida totalmente pre-occidental. Ya han desaparecido actualmente. Las últimas 20, 30 años han desaparecido y ya no existen en el mundo. Pero fueron estudiados con técnicas de la medicina moderna en el siglo XX. Y nos dan también una idea de cuál es lo ideal. Y también está el resultado de los estudios de control de la depresión. ¿Cuál es la presión arterial ideal para continuar? Esta es, por ejemplo, un estudio poblacional muy grande que muestra que la línea ideal, dibujada acá, una línea roja que se asocia con la menor mortalidad. Curiosamente, no se acerca en la presión 130, 140, que se consideraba, está haciendo mucho la normal, sino más está por el 110, 120. Encima de eso, el riesgo de mortalidad, el exceso de mortalidad se eleva. Ustedes se preguntarán por qué la de 180 tiene tan poco exceso de mortalidad. Lo que pasa es que son estudios poblacionales y la gente que tiene presiones tan altas, sostenidas, es muy poca. Pero en general ven claramente de que más parece nuestra presión ideal estar más en el rango de 120 que de su resultado más alto. El doctor Ruiz, un distinguirísimo epidemiólogo del Hospital Loaiza, de cardiólogo, investigó mucha de la parte epidemiológica de las enfermedades cardiovasculares. Hizo un trabajo monumental, que fue su especie doctoral hace casi 50 años y estudió poblaciones quechua en Cerro de Pasco y poblaciones en Lima. Hizo un estudio muy cuidadoso en miles de pacientes, electrocardiogramas, radiosfietógras, examen clínico, etc. Y una cosa que descubrió que ya había sido encontrado por otros es que la presión arterial va subiendo desde que uno nace hasta los 20 años, en ambos grupos, los occidentales y los pre-occidentales. La presión de un niño pequeño es 80, es histórica, y va subiendo con la edad hasta los 20 años, en las cuales se estaciona alrededor de 110. De ahí en adelante, curiosamente, las poblaciones supuestamente sanas se separan. Los quechuas, los pre-occidentales, mantienen el 110, hasta la vejez. En cambio, en los grupos occidentales, como nosotros, la presión va subiendo. Por eso es que se había, en concepto antiguo, aceptado presiones más altas en gente de la tercera edad. En realidad es una desviación de lo ideal. Ustedes ven acá lo que él encontró en Lima, una tasa de sobrepeso, obesidad bien alta, ya hace 45 años. Hipertensión arterial en mayores de 50 años también, bastante elevada, diabetes. Cosa que no se es completamente familiar en su hermana coronaria. Comparado con los quechuas, curiosamente tienen un IMC perfecto, 23. Hipertensión arterial existe, pero es mucho menos frecuente que en Lima. Diabetes también, mucho menos frecuente. Y enfermedad coronaria no llegó a detectar un caso entre los varios miles de supuestos sanos que analizó. Esto ya nos da una pista de cuál es la presión arterial normal, viéndolo de esa perspectiva. Otra forma de verlo es qué nivel de presión, de control de presión arterial se asocia con la menor mortalidad. El estudio SPRINT, con más de 9.000 casos, randomizó dos grupos para tener una presión supuesta o habitualmente considerada como adecuada, menos de 140 es histórica. Con un grupo con una presión arterial muy exigente para los estándares de hace pocos años. La presión arterial es menos de 120. Y ustedes ven en el seguimiento de que la presión arterial, claramente, como fue la meta del estudio, se separa. Y se produce en dos grupos. El tratamiento estándar mantenía presiones a lo largo de 135. Y el grupo de tratamiento exigente, vecinos a 120. Esto tuvo un impacto muy claro en la morbid mortalidad, definida tanto como evento coronario, como ACV, como falla cardíaca, etc. Entonces, hay un impacto. O sea, tener la presión en rangos más cerca a lo ideal tiene un resultado clínico mejor. Y la hipertensión es un factor de riesgo, el factor de riesgo, pero el nivel más frecuente en enfermedad cardiovascular, en enfermedad renal crónica, de diario cognitivo. Toda la frecuencia con la que existen estas condiciones, no es sorprender que, ya que es el que tiene mayor contribución a la aparición de estos problemas, es la principal causa de carga de enfermedad. Cada cinco años, los ingleses publican en Lancet un análisis temático de la carga global de la enfermedad. Este es el último disponible, justo hace cinco años. Y la conclusión es que, si corrigimos la hipertensión, tendremos un pronóstico de morio-mortalidad en esas tres variables, especialmente en las condiciones cardiovasculares, radicalmente diferentes de no tenerlas controladas. Ya que el ADECO o control de la hipertensión reduce ACV en 40%, una cifra grande por una enfermedad tan frecuente. Infarto de miocardio, 20%, insuficiencia cardíaca en 60%, por controlar una enfermedad que, teóricamente, es fácil de controlar. Porque el tratamiento de la hipertensión arterial es altamente efectivo, muy efectivo. Disponemos de medicación ahora, simplemente casi milagrosa, tiene un gran impacto en el control de la hipertensión.